Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente, que aparece en la plataforma iVox. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional en su modalidad de la democracia en América, en la que vamos a dar un vistazo a la situación de Nicaragua y la acumulación de poder por parte de Daniel Ortega. También daremos una vuelta por Brasil, la polarización política y también para nosotros, desde el MCRC, su perverso sistema electoral y su Constitución, que no es verdaderamente democrática. Para eso cuento con la inestimable presencia de mis amigos Daniel Vázquez Barrón desde Bilbao. Daniel, muy buenas noches a todos. Y también desde Montevideo, contamos con Héctor Feliciano. Muy buenas tardes ahí, Héctor. Ya, buenas tardes. Así que nada, pues empezamos, Héctor. Yo creo que con Nicaragua, que era el primer tema, y bueno, pues para entrar un poquito en el contexto histórico después de la dictadura de Somoza. Bien, bueno, la historia de Daniel Ortega, después de la dictadura de Somoza, vemos como que cuando cae la dictadura de Somoza por el Frente Sandinista, quedan en el poder, digamos, los cabecillas de las diferentes facciones del Frente Sandinista. Y una de ellas, uno de ellos es el hermano de Daniel Ortega, que es el que le propone para una especie de persona de consenso. Ahí es cuando él da el paso a la política, ahí es cuando él gana las primeras elecciones, pierde la siguiente, y a partir de ahí, desde 1890, desde 1980, 90, ahí él ya va cambiando todo el sistema electoral, intentando ir acumulando poder, hasta que se ha llegado ahora a, bueno, a que ha acaparado todo el poder, su mujer es vicepresidente, y en estas últimas elecciones incluso ha encarcelado a un montón de opositores, incluido gente que era sandinista. Semanas previas a estas mismas elecciones locales, ocupó casi militarmente ciertas localidades, donde ganaba la oposición, y con lo cual, en estas elecciones controladas por ahí, ha sacado un 100% de todos los distritos, que antes tenía un 85 o algo así. Y lo que pasa es que, bueno, evidentemente, parece ser que la población ha hecho, se ha dado cuenta del no sentido que tiene votar, y ha habido hasta un ochenta y tanto por ciento de abstención, dejando completamente a este régimen sin autoridad. Sin legitimidad. Sin legitimidad, exactamente. Completamente, así que está, se basa en la fuerza, porque no tiene ni reconocimiento interno ni reconocimiento externo. Así que, en teoría, veremos qué pasa y si tarda mucho en caer, sin legitimidad. Es que a nosotros nos interesa siempre el tema de la abstención, puesto que la proponemos como una forma de actuación política, porque realmente lo es, porque realmente lo es, y aquí se puede ver. Ahora, antes de pasar a Daniel, para poner un poco también en cuarentena los datos de abstención, me interesa sobremanera si estos datos son correctos, que dan el 82,67% a la abstención el poder que puede tener la abstención y que, de hecho, tiene para deslegitimar a un régimen, a un sistema. Entonces, Daniel, tú querías poner estos datos en cuarentena y me parece muy bien, así que te doy la palabra. Sí, porque nosotros, claro, no tenemos la información oficial, porque la información oficial en un gobierno que es autoritario es difícil porque no va a dar la información exacta, más cuando es algo, una información que le desfavorece. Así que las informaciones probablemente sean muy cercanas a lo que se maneja por asociaciones opositoras del desgobierno ese. Probablemente haya sido una gran abstención. Lo que no sabemos es exactamente cuánto, porque esas asociaciones tampoco tienen el control, no manejan el tema del escrutinio. Y después, además, el gobierno tampoco da oficialmente cifras correctas, claras. Así que podemos decir que sí, debe haber sido una abstención que debe haber superado el 60%, sin duda. Se estima en que ha sido, por estas asociaciones, unas abiertas, creo que se llama, y la CNN, que lo replica, cerca del 80%, lo estiman, pero que no sabemos con exactitud, pero sí sabemos que debe haber sido importante por cuanto no ofrecen la información exacta. Quien tiene la potestad de contar los votos, que en definitiva es ahí donde está el tema. Ahora, de todas formas, se han presentado otros partidos y eso que acompañan, hacen delenco ahí para dar una apariencia, probablemente porque pesiscarán algo del dinero que desparrama todo el gobierno autoritario, como lo hizo Chávez también y Maduro, en definitiva, con esos presuntos opositores, que es lo que les da vida para decir que, en definitiva, hay una pluralidad y hay democracia, porque aparecen otros en la lisa. Pero los otros en la lisa saben perfectamente que no tienen ninguna posibilidad de acceder al gobierno. Y ya vimos en Venezuela que hace varios años, cuando el parlamento no fue de la línea de la que quería Maduro, se le quitó los poderes y se convocó una convención constituyente que hasta ahora no ha constituido nada. Así que han pasado ya como seis o siete años de eso. Y fue la manera de sacarse del medio un parlamento que era hostil. Así que, en cuanto a Nicaragua, y la manera, por supuesto, de elegir, me imagino que son listas abiertas, digo listas cerradas, listas de partidos. Así que tampoco hay ninguna posibilidad de... ni siquiera es una partitocracia. No, no es una partitocracia, porque es más bien un partido único. Me interesaría mucho el criterio de Héctor en cómo sea, aunque la propia constitución ya te da algunas pistas de cómo ha conseguido la acumulación de poder. Evidentemente, es sistema proporcional por el que se elige, a pesar de que la constitución, al principio, la constitución de Nicaragua dice que el voto es directo y tal, pero en un sistema proporcional. El tema es que en Latinoamérica no se conoce otra cosa que no sea el sistema proporcional. A veces, para senadores, a veces se puede elegir por zonas, por regiones. Suelen ser dos, a lo mejor dos senadores, a lo mejor por región. Pero, en general, lo que es a diputados es siempre por lista. O sea, siempre están los partidos delante de las personas, siempre hay una estructura partidocrática que aglutina el poder. En ese caso, sabemos que para pasar de una oligarquía a una dictadura siempre es mucho más sencillo. Sin la democracia, sin la garantía de la libertad política, pasar de una oligarquía a una dictadura y simplemente acabar con dos o tres oligarcas y ya está. ¿Por qué? Porque cada partido tiene uno o dos oligarcas. No hay más espacio para que tres, cuatro partidos, no hay más espacio físico, no hay más espacio en la televisión, no hay más espacio en la mente de la persona para que dos o tres partidos, más de dos o tres partidos grandes, se copen el poder. Entonces, de ahí a la dictadura hay un paso. Un paso que algunos países han dado. Básicamente, el primero de todos, recordemos, por supuesto, que fue donde se aplicó la lista proporcional. El de las primeras veces en un gran país fue en Alemania. En la Alemania nazi, ahí es donde el partido nazi consigue la dictadura, saltando desde la oligarquía generada por la lista sábana a una dictadura. Lo pasó en Venezuela, en Nicaragua y puede seguir pasando en más sitios. Esperemos que, por ejemplo, en España no pase. Uruguay es un país mucho más chico donde el político, a pesar de tener un sistema proporcional, está más cercano por tema simplemente de tamaño, que son tres millones de personas. Pero, bueno, el problema está ahí. El problema está en que todo se rige en base a el acuerdo, el consenso de un grupo de oligarcas. Y si uno es más fuerte que los demás y le viene mejor tomar todo el poder o porque no sabe o porque no sabe, porque a veces, incluso queriendo poder, no saben si es mejor mantener una oligarquía o una falsa oligarquía siendo tú el oligarca más poderoso o pasarlo directamente a una dictadura. En este caso, bueno, lo que le ha pasado a Nicaragua y a Venezuela yo creo que puede pasar en cualquier parte de Latinoamérica. Hay una cosilla que me parece curiosa de la Constitución. Bueno, aparte, es una Constitución que, como todas estas, incluyendo la española, nos otorga derechos. ¿Sabes? No es la libertad política la que constituye la forma, ¿no? Sino que es la Constitución la que te otorga derechos. Entre estos curiosos derechos está, bueno, también decir que en Nicaragua la Constitución contempla cuatro poderes. legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. No me ha dado tiempo a leer exactamente en qué consiste este poder electoral, pero me ha llamado la atención. Y lo que quería comentar que salió antes, antes de empezar a grabar, es una frase que viene en el articulado. Dice, toda persona tiene deberes. Me ha llamado la atención por eso. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad, la patria y la humanidad. Esto último, ya me parece exagerado, pero establece vínculos, vínculos que desde el mundo anglosajón, que es contrario, más que contrario, es diferente al mundo hispano, pues destruye, ¿no? Sabemos que en el norte de Europa la gente se va de casa a los 18 años y no vuelven. Y se olvidan de que tienen padres y sus padres olvidan de que tienen hijos. No es que sea esto quizás una regla, pero casi que lo es en Suecia, ¿no? En el mundo anglosajón se destruye el vínculo. Y en la constitución de Nicaragua aparece este vínculo. Comentabais que en contraposición al globalismo chileno. Sí. Bueno, sí. Yo he estado mirando ahora mismo el porcentaje de vacunación en Nicaragua y es muy grande, casi como Chile. O sea, que estamos hablando de un país perfectamente eliminado, está sobre el 80% casi. O sea, que no estamos hablando de que Haití, que tiene un 2%, África, que tiene un 10%, un montón de países que no, o sea, están bien alineados, les han dado dinero por muchos lados, por el FMI, por la OMS y el Jalín Ortega lo ha aceptado. Vamos, no dudo que haya aceptado todo ese dinero y todas esas órdenes, ¿no? Con respecto a esto que decías de los diputados en la constitución de Nicaragua, la constitución de Nicaragua se parece mucho a la de Uruguay y es una copia, es el error básico que es una copia de la de Estados Unidos, pero, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos en su constitución de 1787 dicen que se elegirá a un representante por cada tanto y luego va diciendo Nueva York tiene dos, Minnesota tiene cuánto, cada estado va diciendo los diputados que tiene, pero no dice, no nombra, no escribe cómo se eligen esos diputados dentro de cada estado. Entonces, nosotros sabemos que Estados Unidos es hija de Gran Bretaña, hija, y que fue donde se desarrolló durante toda la medida la representación que es donde cada pueblo, cada condado elegía a su representante para conocerlo, enviarlo, controlarlo y cuando vuelva, cuando vuelva, cuando venía de hablar con el rey o de intentar oponérselo al rey, venía y daba cuenta a sus representados, por ahí está el vínculo representante representado. Cuando Uruguay y Nicaragua copian esta constitución, hacen el error de decir, bueno, tal región tiene cinco diputados y no saben cómo se eligen esos diputados, no saben que son cada uno de los pueblos de esa región elige a uno que es el diputado de ese pueblo o de ese distrito, sino que hacen pues eso, se presentan 20 y de los cuales siempre le siguen a cinco. Antes del sistema proporcional, o sea, ya a principios de 1800, antes del sistema proporcional, en una región como por ejemplo Montevideo, se elegían a cinco diputados. ¿Cómo se elegían? Pues se presentaban cualquiera y todo el mundo escribía, todo el mundo no, evidentemente la porcentaje de la población que podía votar en ese momento era muy chico, elegían a los cinco mejores eso no duró absolutamente nada ¿por qué? Porque enseguida las facciones que se crearon, que siempre se crea una facción, los de derecha, los de izquierda, los de la ciudad, los del campo, los que están a favor del... Enseguida las facciones presentaban a sus cinco candidatos y los electores que querían votar por una facción elegían a los cinco de esa facción, no elegían a los mejores candidatos según ellos creían intercambiando facciones, no, los azules presentan a estos cinco, entonces si tú eras azul votas esos cinco, con lo cual previo a la instalación del sistema proporcional en Latinoamérica los cinco diputados de Montevideo siempre salían de un mismo bando, por lo tanto cuando a final del siglo XVIII se empieza a hablar del sistema proporcional, del sistema proporcional, bueno, eso es un avance enorme, ¿por qué? Porque ya por fin en vez de tener cinco pues si hay un 30% de la población que quiere azul van a tener un 30% y si hay un 70% de la población que quiere rojo va a tener un parlamento 30% rojo 30% azul y ya con eso no ven nada más, no hacen el análisis del poder, ni siquiera comparan cómo es, comparan ese modelo con el modelo original, con el modelo de representación tan el desconocimiento de los orígenes de la representación de qué es la representación de cómo funciona hasta que llega Antonio García Trevizano a explicarlo de la A a la B Hay un estupendo libro que os recomiendo que se llama Tras la virtud de Alasdair McIntyre en el que propone una hipótesis en un futuro donde donde ha habido un cataclismo cultural y científico donde se han perdido todos los conocimientos porque por diversas epidemias empiezan a culpar al mundo científico empieza a haber linchamientos y aparece un movimiento político que se llama Ningún Saber Entonces se destruye todo lo que todo el conocimiento acumulado de la humanidad el pensamiento la ciencia todo esto se destruye y luego pues algunos curiosos empiezan a recuperar retazos fragmentos inconexos de aquello que se perdió y me parece que estamos en un momento parecido que utilizamos un mismo lenguaje para definir cosas diferentes y entonces lo que comentabas de la representación es como si se hubiese perdido entre las líneas del tiempo y fuese algo irrecuperable lo que es la verdadera representación política y parece que estamos solos defendiendo el pensamiento de Antonio García Trevijano cuando él ha conseguido recuperar y poner en orden todos aquellos fragmentos inconexos que quedaron pero el lenguaje se le sigue llamando representación a lo que no lo es se le llama democracia a lo que no lo es se le llaman poderes a lo que no lo es separación de poderes a lo que tampoco es el lenguaje sigue siendo el mismo pero el fundamento y el sentido de esto se perdió o sea porque es tan difícil y es es lo que comentaba Héctor ahora pero el tema de la de las yo siempre lo digo la ciencia política es una no es una ciencia dura evidentemente pero yo lo comparo que recién ahora la ciencia económica está está las personas la gran masa está empezando a entender conceptos como la inflación conceptos de este tipo pero el tema de la ciencia política está completamente en infantil o sea está completamente inmaduro completamente no hay ni siquiera una conciencia de que exista una necesidad de definir las palabras de definir que es democracia definir que es un representante definir que es representación que no es que si es no hay una voluntad de ser preciso en el lenguaje no hay una voluntad todo el mundo habla de democracia a cualquier cosa como adjetivo como nombre como verbo da igual es como y ellos mismos deben saber que que cada uno tiene su concepto de democracia que esto puede ser democracia antidemocrático democrático se usa con una con una con una falta de precisión total y y no hay una voluntad de de investigar porque yo creo que es que ni se ni se sabe cuando yo hablo de cuando yo digo que científicamente hablando democracia es esto o aquello la gente no se lo cree y dice ¿cómo que científicamente hablando? o sea aquí democracia es lo que digamos todo representación es cualquier cosa ellos son representantes porque lo dicen elegimos representantes porque lo decimos la separación de poderes es pues eso separación de poderes en todos lados bueno ya ni te digo separación de poderes está 100% confundido con independencia del poder judicial es que no hay forma no hay forma de que salgan de ella entonces bueno desgraciadamente nos ha tocado intentar esclarecer una ciencia una ciencia que está completamente inmadura y completamente muy alejada de las personas yo por ejemplo la ciencia económica ahí tenemos a Rayo por ejemplo que explica la ciencia económica fantástico pero fenomenal y todos los puntos y todas las teorías y la austriaca cuando da un paso fuera de la teoría económica a la teoría política pasa de 100 a 0 y no hay forma de que se tome tan en serio la teoría política como la teoría económica que digo bueno que se yo de teoría política no se nada se teo mucho de teoría económica bueno tendré que leer 3, 4, 5, 6 libros para saber sobre teoría política pero yo creo que no todavía estamos incluso en la pre-fase ¿qué pasó ¿qué pasó con Montesquieu Daniel? ¿se perdió entre las líneas tiempo? sí lo que pasa es que como dice Héctor hay una gran inmadurez política además hay un discurso que fomentado desde las autoridades las autoridades todavía para el gobernado el gobernado sigue creciendo que los gobernantes están para protegerlo hay una suerte de confiar en el paternalismo que alguien venga y te resuelva el problema entonces se considera siempre en Uruguay también que el Estado tiene que resolverlo todo te tiene que dar todo aspira a la gente a ingresar en la función pública si se arrima algún partido político es con esa doble intención y es verdad también que dice lo que dice Héctor por respecto a que siempre cuando se habla de la separación de poderes en primer lugar se cree que la separación de poderes es simplemente que lo mencione la Constitución y del dicho al hecho hay mucho trecho entonces una cosa es que lo mencione la Constitución y otra cosa que sea realmente así no se dan cuenta que la separación de poderes es lo que se vio recién en las elecciones de medio término de Estados Unidos es donde hay dos urnas donde hace dos años atrás se eligió una parte y ahora se elige totalmente al Congreso y un tercio del Senado eso es la separación de poderes en origen porque entonces la fuente legitimadora que es es el pueblo que es la ciudadanía que es el cuerpo electoral es el que en dos momentos distintos decide uno y otro la integración de uno y otro de los poderes en Uruguay recientemente una senadora del oficialismo ante una sentencia judicial que no seguía la corriente de lo que se esperaba al gobierno que era la línea oficialista respecto a al tema del tema médico que nos suscita y nos tiene envueltas en vilo desde hace dos años este y no quiero mencionarlo para no alterar el tema de YouTube ¿no? pero bueno en definitiva este esa senadora dijo en en un informativo subrayado Graciela Bianchi sostiene que por su inconducta inconducta el juez Recaray no debe ascender a un tribunal superior la senadora Graciela Bianchi en el ejercicio de la vicepresidencia por el viaje de la vicepresidenta Argimon recordó que las venias para el ascenso de jueces las vota el parlamento ¿cómo va a haber independencia del poder judicial si además de que sus cargos los cargos importantes los cargos que gobiernan esa pirámide que es el poder judicial además son nombrados por el por el por los políticos que en definitiva dice ahí el parlamento pero el parlamento sigue la línea mayoritaria y la línea mayoritaria es la del partido que gobierna este sino que además el presupuesto del poder judicial tiene que pasar también por el poder ejecutivo el poder ejecutivo no lo puede modificar pero puede generar otro proyecto de presupuesto paralelo y quién resuelve este conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial en cuanto al presupuesto económico que resuelve la asamblea y la asamblea de quién depende mayoritariamente del poder ejecutivo entonces en definitiva separación de poderes no existe es una risa es un juego de niños lo que pasa es que la gente habitualmente vive enfrascada en sus tareas en sus problemas diarios no tiene tampoco muchas ganas de pensar en estos temas y después como se comete el error de confundir la representación con la identificación de ideologías entonces se vota a partidos políticos en función de ideologías porque entonces el partido político sustituyó al distrito electoral sustituyó al distrito electoral estaba mirando en México por ejemplo en México están discutiendo el tema de eliminar la representación que le llaman plurinominal que es la representación proporcional en México el Congreso tiene los diputados son 500 300 son elegidos directamente por distritos uninominales pero mayoría simple y 200 restantes son fruto de una representación proporcional lo que quieren eliminar la propuesta de López Obrador que está generado muchas revueltas mucho movimiento dentro del ámbito político es porque justamente quiere eliminar esa representación proporcional y que sean solamente los diputados de distrito uninominal y además quiere eliminar el tema de los dineros que reciben los partidos políticos desde el Estado lo cual es me parece un avance en cuanto a lo que nosotros proponemos que es el tema de que los partidos políticos tienen que volver a la sociedad civil y no pueden estar financiados por el Estado como también ocurre en Uruguay y en Brasil y en Nicolás y en Brasil porque todo se ha subido a carro porque en definitiva en el Estado de los partidos que es lo que vivimos en las partidocracias los partidos lógicamente son los que elaboran las leyes y elaboran las leyes según su conveniencia y entonces se consiguen todos los privilegios y consiguen ese oligopolio de mantener un mercado cautivo para el jueguito de ellos para su beneficio entonces estaba mirando y después el tema del Senado en Uruguay otra cosa que es inexplicable es un país central centralizado o sea no tiene necesidad de tener un Senado que tiene una raíz aristocrática o una raíz federal cuando usted tiene que hay un pacto federal y entonces los distintos estados necesitan una cámara para que ahí se establezca la representación estadual y no la representación popular que es la que está en la cámara baja y en Brasil que es federal debe pasar exactamente lo mismo debe haber una cámara un Senado que es donde está la representación de los estados que conforman esa federación siguiendo el modelo de Estados Unidos ahora en el resto de Hispanoamérica encontramos que los países han construido un sistema los países no las oligarquías de los países han construido un sistema en el cual les permite tener dos cámaras en lugares que son centralizados y donde no hay aristocracia exclusivamente para ocupar más gente dentro del privilegio de los políticos entonces porque la cámara de senadores de Uruguay se elige proporcionalmente como se elige la cámara de diputados por lo tanto lo que dice la cámara de diputados como están los diputados sometidos igual que los senadores a la disciplina de voto de partido o sea el mandato imperativo de los jefes del partido la clase dirigente evidentemente todo un partido en bloque vota una cosa en el cámara de diputados y en bloque vota lo mismo en el senado que más o menos tiene la misma proporción es una incongruencia total el tema de tener un senado y un congreso elegido el mismo acto con los mismos porcentajes no tiene ningún sentido ninguno en Uruguay se utiliza para bueno porque los 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 jefes de partido los jerarcas auténticos en vez de ir a diputados van a senadores que los sillones son más grandes que hay menos gente que están más cómodos que ganan más dinero que son más más señores es una especie de camino de retiro van por el diputado luego van a senadores cuando ya son muy jerarcas y luego de ahí se retiran y pasan pues eso 30 años de jerarcas como pasa en España tienes a Felipe González si en España el senado fuera como en Uruguay pues los grandes jerarcas acabarían en el senado en España lo que pasa es que el senado es absolutamente irrelevante en Uruguay el senado y el puede crear una ley o bloquear una ley del congreso que aunque tenga por lo menos algo algo para aunque como son las mismas proporciones no tiene sentido hay algún partido pequeño minoritario y un movimiento que quiere eliminar el senado bueno se puede eliminar y todo va a seguir igual te ahorras un dinero pero todo sigue igual entonces lo que lo que dice tú que pasa en México que López Obrador quiere hacer esto me recuerda al tema de que en Estados Unidos también había ciertos estados que utilizaban un voto proporcional para enviar a su diputado con lo cual siempre siempre iban de un partido u otro y fue el propio poder constituido el que sacó una ley diciendo que tenía que ser elegido por distrito ¿por qué sacó esa ley? porque en ese momento le valía para aumentar su poder o sea en ese momento como supongo que a López yo supongo estoy más que seguro que a López Obrador le viene bien políticamente hablando con lo tanto le viene bien el que se quite el sistema proporcional porque en este momento seguro que le viene mal con lo cual pues eso aprovechando que el político busca poder a veces él mismo bueno buscando el poder a corto plazo hace acciones que quitan poder a largo plazo al poder político está escuchando los periodistas sí 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 no la digo con lo cual hay que tenerlo en cuenta para 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 saber que si queremos cambiar ciertas ciertas leyes en este caso o ciertos métodos también hay que saber cuándo para un gobierno le viene bien para para tener la vida más libre hombre esto me recuerda un poco al autogolpe de estado aquel que comentaba don Antonio del general de gol no que acabó también con con los diputados de partido e instauró la la circunscripción es el voto uninominal por diputado de distrito aunque luego también tiene trampa el sistema francés seguro que cuando ha propuesto este esto López Obrador tiene ya la trampa también diseñada aunque sea en principio algo algo bueno que sería pues eso volver los partidos a la sociedad civil el que quiera partido pues que se los pague y y elegir a tu representante de distrito pero viniendo del del que detenta el poder pues siempre hay que dudar un poco más aparte imagínate que la clase política enseguida enseguida ha saltado porque evidentemente les toca el bolsillo claro estos partidos institucionales pues me me gustaría por si tenías más datos por no abandonar Nicaragua todavía de las de las presiones recibidas porque aparte de esto que denuncia urnas vacías urnas vacías no urnas abiertas urnas vacías somos nosotros aparte aparte tiene un nombre muy particular porque unas abiertas me hace acordar a Open Society me hace acordar me hace acordar el libro de Popper a todo esto me hace acordar a todo eso que bastante tiene un sentido bastante particular sí no 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 tengo muy claro lo que sí se ven pues son testimonios pues eso de presiones recibidas de líderes sindicales de trabajadores que han sido encarcelados en un penal que se llama El Chipote Entonces, no sé si tenéis algún dato complementario Porque lo que tiene Nicaragua, pues, que cada vez es un régimen más hermético O sea, estos países pequeños, pues, generan pocas noticias Porque, entre otras cosas, si hay una hecatombe de tres millones de personas Es una estadística, ¿no? Entonces, en la tele siempre van a sacar algo que sea más O en los medios, algo que sea más impactante Pero lo que pueda ocurrir con un pequeño país Pues se convierte más en una estadística En su propia constitución dicen que quieren la unión De todos los pueblos de América Latina y el Caribe Inspirados en Sandino y en Bolívar Entonces, esto me recuerda un poco el movimiento indigenista de Evo Morales Y su pugna con Chile Y entonces, bueno, pues, parece ser que ahora en todo Sudamérica Pues, dijimos en un programa que no se estaba tiñendo de rojo Sino de partitocracia Pero estas supuestas izquierdas Comentabais antes que había diferencia Entre la izquierda globalista de Boric Que, por cierto, hizo unas declaraciones bastante duras Contra Daniel Ortega A raíz de las elecciones extramunicipales Y de la altísima abstención Que se me había olvidado comentaros, ¿no? Y apareció, pues, en varios medios Las declaraciones de este Boric, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay? Vosotros decíais que Boric es la izquierda, digamos, globalista Yo creo que impulsada por el mundo anglosajón Y la fundación David Rockefeller ¿Y qué diferencia hay con este otro mundo más cerrado? También de izquierdas Donde se habla de deberes, de vínculos Que me ha llamado mucho la atención Lo que comentaba antes, ¿no? Bueno, a mí me parece A mí me parece que el mundo de Ortega Es el mundo de la Guerra Fría Eso es lo que me parece Me parece que es el izquierdismo Que ya ha muerto Incluso lo ha abandonado Creo que hasta el gobierno cubano Porque creo que la dictadura cubana Se ha afiliado De frente y mano Como decimos en Uruguay Se ha afiliado a la A la corriente globalista A todas las ideologías de género Y todo lo ha adoptado Porque además Hay un problema Es que Es fuente de financiación Es fuente Si tú te afilias a esa corriente En esa corriente Te permite ir recibiendo dinero De los organismos internacionales Que fomentan Que promueven Este tipo de bioideologías Como las llama correctamente Y el profesor Dalmacio Negro Entonces Creo que Tanto el de Colombia Que salió recientemente Como Lula Como Como el de Chile Son Esta corriente nueva De la socialdemocracia Afiliada al globalismo No No es tan local Y tan aferrada Al mundo De la Guerra Fría Y como Por lo tanto No me extraña Que lo haya criticado Algo Porque Forma parte De un pasado Es que Ortega Como probablemente El de Corea del Norte Son regímenes Que han quedado Afiliados A una época Que ya murió A una época Ya antigua Entonces Por esas razones Que a mí me parece Que puede ser Que haya una Esa 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 crítica De parte de Boris Que Si bien lo afiliamos A izquierdas No sé Eso yo Mantengo un poco La duda De eso Me parece Izquierda del discurso Puede ser Pero Sí, claro Pero nada más O sea Eso es Este Es la socialdemocracia Del siglo XXI Sí Sí La Izquierda Esta Que tiene Su Punto de partida En los Estados Unidos Si no La fundación De Eddie Rockefeller No estaría Patrocinando Estos líderes Y determinado Tipo de ideologías El indigenismo Este Sí El ideólogo De Evo Morales Este Álvaro García Linera Sí Sabes Sabes Que en Chile Cómo salieron Los resultados O sea En Chile Quisieron acelerar Ese Ese trámite Y yo creo Que Yo creo Que Más que Los resultados De la Proyecto de Constitución Que salió Totalmente Este Golpeado Porque evidentemente La gente Percibió que se les rompía El país Yo no creo Que No creo En el que hayan visto Que eso no era una Constitución Porque no No tienen Esa claridad Lo que sí creo Es que Vieron romperse El país Yo creo que tuvieron El miedo ¿No? Es el miedo Es el miedo Sí, no, no Percibieron Percibieron Que el país Se les rompía Yo creo Que se Escaparon Porque Percibieron eso Y después Hay otro problema Que Tuvieron La percepción De que la propiedad Privada Se les podía Se les podía Incautar O por lo menos Que estaba en peligro Ese concepto Ese principio También estaba en peligro Pero más que nada Yo creo Que fue el país Vieron que se les rompió El país Porque abrían La caja de Pandora Sí, sí Héctor Sí Está claro Que en Hispanoamérica Ahora estamos En una revolución Total Que vamos a ver Si avanzamos El tema este De las elecciones Siempre ha habido Siempre ha habido Intentos De fraude Por ejemplo Aquí en Uruguay Se cuentan historias De cuando llevaban Los votos De un sitio A otro De repente Desaparecían En un puente O se caían De un caballo Las urnas O la gente No consiguió Llegar a las urnas Porque los paraban Todo este tipo De cosas Pero ahora Vemos como Como el sistema Se está Mejorando Completamente Vamos a ver Qué va a pasar Con el tema De las elecciones En Brasil Si es que A lo mejor Se produce Alguna sorpresa En el tema De que De que alguna Institución Reconozca El principio En Brasil Lo que se Denuncia Es que Las máquinas De antes Del 2020 No tienen Una capacidad De análisis De probar Que esos votos Son reales Y hay Unas diferencias Estadísticas Enormes Y muy Extrañas Entre las máquinas De los años Menores a 2020 Y las posteriores Al 2020 Las posteriores Al 2020 Si pueden ser Verificadas Pero las De anteriores Al 2020 No Y hay Y hay Estadísticas Muy extrañas Como que No salen Cero votos Para Bolsonaro Etcétera Y El pueblo Está en la calle Podría ser Que Que bueno Que 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 Tuviéramos Alguna sorpresa Y no Que pasara Lo que pasó En Estados Unidos Que está Absolutamente Todo lleno De irregularidades Y sin embargo Las elecciones Se han ido adelante ¿Qué es este tema Nuevo? El tema De la elección Electrónica Sabemos De sobra Ya que es imposible Si se puede Hackear cualquier sistema Se puede Hackear cualquier ordenador Se puede Hackear hasta La Hasta la fábrica De uranio De enriquecimiento Uranio De Irán A distancia No se puede Uno fiar De esa máquina De hecho Han hackeado Instalaciones Del ministerio De defensa En España Hace uno o dos días La última noticia Que yo tengo Es que Han hackeado La agencia Tributaria española Y se han llevado Los datos De los 47 millones De habitantes Todo Números Cédula Propiedades Impuestos Todo Con lo cual Vamos a ver Si en España Y en Uruguay Por lo menos Se mantiene Yo creo que la gente Ya está Como que De ninguna forma Acepten El voto electrónico O sea Ya basta que sea Una partidocracia Donde no hay libertad Política Para que encima Sea Ya en el camino A una dictadura Como está Como está pasando En Nicaragua Como pasó En Venezuela Donde El propio jefe De Smartmatic Que es la empresa Que gestionaba Las máquinas Lo reconoció Sí, sí Reconoció Que había dos millones De votos Y tal Que sus máquinas No reconocían Que ellos No habían puesto Que se habían modificado Completamente Así que ahora sí Estamos Ya no solo es Partidocracia Sino que Lo que creíamos Que más o menos Era estable Que es que por lo menos Los votos se cuentan Ahora ni siquiera Estamos seguros Con eso Y no ha mejorado O sea Hoy en las elecciones De midterms De Estados Unidos Otra vez en Arizona Otra vez en el condado De Marcopia Siguen contando votos Y siguen con Bueno Total Las máquinas Cuando llegan La hora de funcionar No funcionaban Aunque solamente En ciertos sitios A cierta hora No funcionaban Otra vez así Y veremos Si por lo menos En vez de avanzar Hacia adelante Vamos empeorando Vamos a ver si Ese escollo Lo podemos pasar El tema de que Por lo menos Por lo menos Se cuenten los votos Aquí en Uruguay La votación es muy similar A la española Una urna de cartón Personas viendo Cómo se meten los papeles En la urna de cartón Y al momento De abrir la urna Se permite Que la gente venga Se permite grabar Con el móvil Se abre la urna Y se van sacando Los papelitos Las listas Y se van contando Con los delegados De los partidos Con los delegados De los partidos Y público Sí, sí, sí Ah, es público esto Sí Sí, sí, sí O sea Según el aforo Del sitio Porque normalmente Son sitios pequeños Pero aparte De los delegados De los partidos Se permite La entrada a las personas Hasta un cierto límite De personas Y se permite Incluso se dice Que es bueno Que la gente saque Los móviles Y grave Y entonces Bueno Es muy complicado Hacer trampa Porque tú abres La urna Físicamente Sacas cada papel Lo muestras Lo cuentas Apuntas Sacas otro papel Lo muestras Que es como tiene que ser Que es lo único Y a partir de ahí Se crea El informe En A4 Con los resultados La gente le saca fotos La gente firma Y se envía Y los resultados Están a la noche En dos o tres horas Están Es cierto Que es un país pequeño De tres millones de habitantes Pero Sí, sí Pero bueno De la única forma Que hoy en día Hoy en día Es la única forma Confiable Hay Hay algo común A todas las constituciones En las que Hay partidocracia Y esta es la Me fijo en la de Brasil Que le he estado echando Un vistacillo Entonces volviendo Al tema de los derechos Es que me Me resulta casi gracioso ¿No? Por lo ambiguo Y la tomadura de pelo Derecho a la sanidad A la educación Al trabajo A la vivienda En fin No sería menos ambiguo Decir Y eso sería real Y exigible El estado te proporcionará Sanidad Educación Una vivienda Y un trabajo ¿No? Sería Quizás Sería imposible ¿No? Pero No sería mentiroso Como esto Del derecho al trabajo El derecho a la sanidad Sería muy sencillo Cambiarlo ¿No? El estado te provee Y si no lo haces Lo denuncias Imposible ¿No? O sea Son las Las trampas Con las que Con las que nos Nos encontramos Otra cosa que Que tiene Brasil Bueno Los partidos No son civiles Los Están financiados Por el estado Pero tienen prohibido Que estos partidos Se financien Con capital extranjero O con empresas O Ciudadanos Estranjeros Cosa que Por ejemplo En Estados Unidos Tú puedes Financiar La campaña Uninominal De un gobernador O de un representante Político Habiendo nacido En Cuenca Y viviendo En Cuenca Entonces Algún Privilegio Intentarás Obtener Si financias A alguien Desde otro país Como ocurre En Estados Unidos Que financian A estos Futuros congresistas O financian Sus campañas Pues Estados extranjeros Empresas Cualquiera Esto es un Para mí Un defecto De la constitución Americana Entonces Yo no sabía Esto Héctor De que había Este Este problema Con las Máquinas Que escrutan El voto Claro Entonces Aunque claro Es sospechoso En poco tiempo Se supo Quien ganaba Y Y luego Están las Acampadas De los De los Seguidores De Bolsonaro Acampados En los Parteles Pidiendo Un golpe De estado Del ejército Esto Como Como lo Veis Que Podemos Hacer De esto De lo Que llaman Algunos El El Cristianismo Sionista Si Es que Es La corriente Este Bolsonaro Es Evangélico Y Entonces Bueno Pues Sus Seguidores En su Mayor Parte Son Seguidores De Esa Iglesia Siempre Con el Pueblo De Israel Entonces Los Llaman Los Cristianos Sionistas Brasil Es Muy variado En tema Espiritual Tiene Mucho Así Que Es Un Pueblo Bastante Religioso En sus Distintas Variantes Porque Aparte Tienen Las Religiones Provenientes De África Eso Tiene Un Gran Peso También Este Los La La Razón Por la Que Se Acampan Según Lo Que Yo Tengo Escuchado En Las Proximidades De Los Regimientos Es Porque Allí Están Seguros Este Y Lo Segundo Es Que Claro Si Ante Un Resultado Que Tú Partís De La Base Que Fue Totalmente Fraguado Estás Dispuesto A Todo Es Que Puede Derivar Hasta En Una Guerra Civil Bueno Aquí Tenemos Última Ahora El Presidente De Funciones Jail Bolsonaro Impugna Los Resultados De La Pasada Elección Hace Tres Minutos El Proceso Ha sido Primero La Corte Electoral Emitió Los Resultados Los Puso En La Web Todos Disponibles Y Un Grupo De Brasileños Desde Argentina Descargó Toda La Información Hizo El Análisis Estadístico Y Sacó Todo Este Tipo De Inconsistencia A Partir De Ahí Bueno La Gente Salió A La Calle Pero Poco A Poco Los Militares Pusieron Al Ministerio De Defensa Que Parece Que Tiene Mucha Bueno Pusieron A Investigar A ver Si Había Realidad Y Sacaron Un Comunicado Aunque Era Bastante Light No Acusaba A nadie Directamente No A Ningún Tipo Pero Un Comunicado Diciendo Que Las Máquinas Tenían Que Ser Que Se Tendría Que Poder Confiar Etcé Pero Luego El Partido De Bolsonaro Bolsonaro Hice una Especie De Partido Ex Proceso Primero Salió Él Para Poder Tener Apoyo En La Legislatura Creó Un Partido Ese Partido Impugnó Ese Partido Hizo Una Denuncia A La Justicia Presentando Anular Las Elecciones Y Ahora La Nueva Noticia Es que El Tribunal Supremo Ha Acertado La Denuncia Trámite Lo Ha Acertado Trámite Con Lo Cuál Hay Un Proceso Las Manifestaciones La Acampada Y Todo Eso Continúa Hasta Ahora Lo 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 Claro Es que Brasil Son Muchos Millones Cualquier Movimiento En masa Grande Que se Abarca Pueden ser Este Doscientas Mil Personas Tranquilamente Claro Igual Siempre hay que Tener mucho Cuidado Ahora Con Todo Este Tipo De Imágenes Y Vídeos De Manifestaciones Porque Es Muy Difícil Saber De Qué Fecha Son También Por Eso Te muestra Un montón De Gente Y Te Dicen Cualquier Cosa Y Tú No Fecha Son Esas Imágenes Por Ejemplo Cuando Sacaban Imágenes Del Bicentenario De Las Manifestaciones En apoyo Bicentenario De Brasil Y Decían que Eran en Apoyo Bolsonaro O Te sacan Manifestaciones De hace Dos meses Y te dicen Que son De ahora Entonces Es muy Difícil Saber Es muy Difícil Saber Y Todavía La gente No se ha Acostumbrado A que Cuando Saca Vídeos Que Saque Elementos Que Que Digan Exactamente De cuándo Es ese Vídeo Exacto El lenguaje Televisivo No Puede Desaparecer Entonces Tomar Planos De Recurso De donde Sea Como El Cormoran Famoso Ahogado En el Petróleo De Irak Que Luego El Cormoran Ni era De Irak Ni Muchísimo Menos ¿No? ¿Os acordáis De aquel ¿No? Aquel Pobre Pajarito Y Aquella Princesa Kuwaiti Que salió En los medios En la ONU Diciendo De que San José Prácticamente Se comía A los niños Crudos Sí Sí Entonces Planos Planos De Recurso ¿No? Para Para Ilustrar La 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 Noticia Pues fíjate Esto es Si estuviésemos En directo Sería una especie De primicia ¿No? La La impugnación De las elecciones Por parte De De Bolsonaro Claro Último Momento Sí Sí Último Momento ¿Te acuerdas? La música Aquella Es Héctor La música Del informativo Es Últimas Noticias ¿No? De Argentina Último Momento Último Momento Bueno También Como habíamos Habías comentado Marcel El tema De la financiación De Estados Unidos Efectivamente En Estados Unidos Hay un problema Muy grande Con la financiación De los partidos O la financiación De las campañas Hay varios Para la próxima Para la próxima Emisión Quiero verlo bien Hay varios Diputados Que se están Financiando Sin Lo que ellos Laman CEPAC Money CEPAC Money Es una especie De bolsas De dinero Que se forman Con grandes corporaciones Grandes empresas Entonces se le da A los candidatos Y los candidatos Se comprometen A ir a no sé dónde Ir a tal sitio Hay muchos Muchos diputados En Estados Unidos Que están tomados Por los CEPAC Que están tomados Pero hay nuevos Candidatos Que han Que han Han prometido No aceptar nunca Dinero del CEPAC Y todo el dinero Que aceptan Son de pequeñas Donaciones De personas Individuales Incluso es una cosa Interpartidaria Porque son Son diputados Son congresistas De republicanos Que se han Contado con congresistas Demócratas Que están en contra De este De esta toma De poder De las grandes Empresas A los congresistas Y bueno Ahí están Intentando Intentando conseguir Mayoría Como se consigue Una mayoría En un sistema De representación Que tienes Tienes que ir Político A político Congresista A congresista Convenciendo No es solo A ofrecer dinero A un jefe de partido Y todo se arregla En una democracia Donde el poder legislativo Está dividido Entre 300 diputados Tienes que convencer A la mitad Pero uno a uno Tienes que ir Convenciendo Ofreciendo Quitando Y así como ganan No hay consenso No existe el consenso Esa palabra Consenso No existe en Estados Unidos Existe Conseguir Votos Votar Y ganar Y en ellos están O sea El tema de la financiación Es un tema enorme Y están intentando arreglarlo El tema Del fraude Electoral Es un tema enorme Y están intentando Arreglarlo En Arizona Se están dando Y posiblemente Lo harán Quiero decir Cuando las personas Hablan de democracia Se cree que la democracia Es una especie de paraíso Una especie de sistema Donde no hay problema Sí Donde no hay lucha Exactamente La democracia Es simple y llanamente Uno de los sistemas Una de las formas de gobierno La que mejor hemos encontrado La que garantiza La libertad política Aunque en el mundo De los humanos No hay nada garantizado Pero obviamente Está lleno de problemas Y no se van a acabar Jamás los problemas Había una propuesta A la que se habían adherido 22 estados En los Estados Unidos Ya Lo comentamos En un programa Con Fabián Con Fabián Moreno Y comentaba Fabián Dice Bueno Eso nunca va Eso nunca va a salir adelante Sabes la de Porque esta Congresista De origen hispano Alexandria Ocasio Cortés Hizo su campaña Para el Distrito 13 De Nueva York Sin aceptar Un duro Nada más que De pequeños donantes De vecinos Su campaña A puerta A puerta Ahora supongo Que será una figura Del partido demócrata Y estará Asimilada Al establecimiento Político O no O no Porque es una Si se puede decir Que es una Diputada Electa Porque Si sacó De su escaño A un A un señor Bien asentado También del ala Digamos Más izquierdista Del partido demócrata No recuerdo El nombre Del Del congresista Al que le levantó De la silla Pero bueno Se durmió En la silla Y esta Esta chica Que es una chica Joven Lo levantó Y esta es una De las que no Aceptaba Que no aceptaba La financiación Externa Y luego Por otra parte Pues estos 22 estados Que querían proponer Lo mismo Pero era para Elecciones No al congreso Sino para elecciones En los estados ¿Sabes? Elecciones a gobernador Elecciones A los A las cámaras De los estados No a nivel federal Sí, efectivamente La historia De Alexandra Ocasio-Cortez Que efectivamente Es una de las que De las que transversalmente Están hablando Con otros Congresistas Para quitar el dinero Del CEPAC Es una historia Para analizar Es más Han sacado Un documental En Netflix Que es que Ella era camarera Y ahora están En el congreso En los Estados Unidos Y hace Hizo campaña En su distrito Lo dijo Claro 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 O sea Es Inentendible Que En Hispanoamérica No tenemos Esa capacidad De entender Cómo son las elecciones En un sitio Con representación Que es la representación Que es Que tú haces campaña En tu barrio Punto Son los vecinos De tu barrio De tu distrito electoral Los que te eligen a ti Y tú solo tienes que hacer campaña En tu distrito En tu plaza Tocando la puerta Llamando por teléfono Hablando con tus vecinos Que te conozcan Puedes hacer Te puedes presentar Tu candidatura En un restaurante Como hacen en Estados Unidos Del barrio Y no Es así Esa Esa Es la cercanía La relación Representante Representado Que se destruye Completamente Con la lista Sábana Y con que solamente Grandes oligarcas O que tú seas O que tú aceptes Lideros oligarcas O que tú aceptes Ordenos Te permiten Estar en el puesto 2 Te permiten estar En el puesto 3 De la lista En el puesto 4 No es democracia No es representación No es nada Que tenga que ver Con el poder Del pueblo El poder del ciudadano De controlar De tener algo que ver En la creación De leyes Si no Simplemente Los ciudadanos Reparten el poder Entre X Entre X jerarcas Y ellos Hacen las leyes Sin tener en cuenta Nada ¿Por qué? Porque un partido No se puede crear un partido En 4 años En Uruguay Los dos partidos Que hay Tienen casi Ciento y pico años Y todo el mundo Se van a gloria Eso Que bien Que tengamos Dos partidos Por 100 años Y el Frente Amplio Que es el partido El tercer país El tercer partido Salió de una escisión De los primeros Hace 70 El único partido Que se ha creado nuevo Que es cabildo abierto Que está en cuarta posición Es el único partido Nuevo creado En los últimos 70 O 80 años O sea que es que No diga Ah si no me gusta Este partido No le voto No es que Solamente hay cuatro Solo hay cuatro jerarcas Cuatro A los que puedes votar Y si no votas da igual Porque se van a repartir El poder Que ya tienen Porque ellos ya tienen poder Se lo va a repartir igual Bueno pues llevamos Unos minutos Más de una hora Si queréis Lo dejamos aquí Y porque yo seguiría Porque no paran De llegarme cosas Porque está muy interesante Esta charla Este olvido Que tenemos en Europa Y en las partidocracias De lo que es La representación No tenemos en cuenta Que en las tiranías Y los regímenes autoritarios El que gobierna Gobierna Legisla Y nombra a los jueces Y en España Está pasando lo mismo Y en todas las partidocracias Que el que gobierna Gobierna Y legisla En Brasil Por terminar Con el tema El sistema De Brasil Es perverso Aunque los senadores Se elijan Por el sistema mayoritario Los partidos políticos Todos del estado Bueno pues finalmente Tienen más poder Que el presidente Entonces el presidente Está obligado a pactar Si quiere gobernar Y entonces Comentaba una periodista Lo vi en un Programa Poco sospechoso Además En el 24 horas Este de televisión española Que hay Hay partidos Directamente Que al presidente Lo que le piden Es dinero Si quieres que te apoye Tienes que darme dinero Para mi partido O sea Este Al igual que ocurre Que para seguir En el poder O tú me apruebas Los presupuestos Y yo te coloco Un juez En el supremo O en el consejo O este tipo De De Prebendas Y privilegios Que se tienen Unos con otros La gente Está convencida De que España Es una democracia A pesar de que El gobierno Este El anterior Y el que venga Gobiernan Legislan Y meten mano A los jueces Claro Además Otra cosa En Hispanoamérica En Hispanoamérica Están confundidos Se creen Que viven En regímenes Presidencialistas Están confundidos Porque Lo que tienen Como son Partitocracias El que prima En una partitocracia Es el ejecutivo A diferencia Que en el parlamentarismo El que prima Es el poder legislativo Entonces Confunden Los poderes Que tiene El poder ejecutivo Que justamente Es el que tiene Todo el motor De la política En que Todos los proyectos De ley Que se hayan aprobados Son lógicamente Tienen que contar Con la mayoría Del gobierno En el parlamento A través de esa mayoría Legisla Y a través de esa mayoría Elige a los jueces Por lo menos A los ministros De la suprema Corte de justicia Como aquí Los del consejo general Del poder judicial Entonces Ustedes se dan cuenta De que eso Genera Que el poder ejecutivo Es el que realmente Tiene El que maneja La soberanía Digamos Hablando de soberanía Bueno El que maneja El poder político Pero eso no es Presidencialismo Porque en el presidencialismo Justamente No hay un predominio De un poder Sobre otro Lo habló Creo que Héctor Tiene un Un programa Que yo no lo conservo Grabado En el cual Don Antonio García Trevijano Él hablaba De que En la En la democracia Formal Lo que hay Es un ejercicio De una Cosoberanía Entre el poder Legislativo Y el ejecutivo Cada uno En sus funciones Y eso significa Que ninguno Tiene el predominio Sobre los demás Porque en última Estancia La válvula De escape Es O por un lado El poder judicial Y si no En cuanto a la Judicialidad O a la Constitucionalidad De los actos Legislativos O de los actos Administrativos Que emanen De uno u otro De los poderes Pero si no Políticamente En última Estancia La válvula De escape Es recurrir Al origen De esos dos Poderes Al poder Constituyente Es decir A la nación Pero Confunden Presidencialismo Con el predominio Que tiene el poder Ejecutivo Entonces No tienen claro De que eso No es Presidencialismo Lo catalogan De presidencialismo Como que son Regímenes Presidencialistas Y no lo son Son Partitocracias Por eso Hay un predominio Del poder ejecutivo Precisamente Por eso Yo les hacía Mención En un programa Respecto Al Hablar Sobre El proceso Constituyente En Chile De esta Constitución Que fue rechazada Un programa Que deriva Está en YouTube Y es de unas jornadas Que se hicieron Por la Fundación Abad Creo que es En En Zaragoza Y hay un Constitucionalista Español Roberto Viciano Él dice En definitiva El poder ejecutivo En un régimen Parlamentario Como el que Vivimos En España El poder ejecutivo Siempre logra Conseguir Las mayorías Necesarias Para legislar A través De Dinero O sea Tirando de Presupuesto Dice O Distribuyendo Competencias Cosas Que no haría En una situación Normal Donde no estuviera Presionado Pero lo resuelve De esa manera Y él Lo que está diciendo En realidad Es el poder Que tiene El poder ejecutivo Para negociar Poder Del Estado O dinero Del Estado Para poder Conseguir Esa mayoría Y poder sacar Adelante Sus proyectos Entonces Él decía Ustedes se creen Que el parlamentarismo Es la panacea Y no lo es Porque en general Fomenta Un hiperpresidencialismo Dice Viciana Un hiperpresidencialismo El parlamentarismo Está equivocado El parlamentarismo Lo que genera Es Es que el parlamento Es el que tiene La manija De la política Pero en cambio En la partidocracia Es donde El poder ejecutivo Es el que Pero eso No es presidencialismo No se les ocurre Decir que en España Hay presidencialismo En Hispanoamérica En Hispanoamérica Casi ¿Por qué? Porque ahí se elige Directamente En forma directa El presidente De España Dicen que es una Monarquía parlamentaria Y constitucional También Bueno, sí Esto ya Lo último Pero ya Lo más extendido Es que es una Monarquía parlamentaria Lo único verdadero Es la primera parte Monarquía Exacto Pero parlamentaria No es Porque no es No hay parlamentarismo Eso es en el Reino Unido Aquí de eso No tenemos Sería un pasito Sería un pasito Que tuviéramos Parlamentarismo Pero Pero no lo tenemos Tenemos una Oligarquía De partidos Como en Hispanoamérica Sí, sí Pues nada Héctor Tienes la última palabra Que llevamos ya Un ratito Y Entonces nada Las últimas consideraciones Y me despido De nuestros Ollentes Sin límite de tiempo Que esto no es el Senado No, no, no No quiero decir nada más Ya más o menos Hemos dicho todo Hemos hecho hincapié En las partidocracias Hispanoamérica Y cómo Cabe la posibilidad De que avancemos Hacia Primero Hacia la representación Porque Sin representación No hay separación De poderes Porque Porque el poder Del ejecutivo Está clarísimo Es que es más claro el agua Es una persona Que manda sobre Los ministerios Que a su vez Mandan sobre los funcionarios Que a su vez Es una jerarquía Como decía Antonio García Trevijano El Estado No es democrático El Estado Es una jerarquía Entonces el poder ejecutivo Está claro Donde Donde Solo puede haber Una oposición A esa jerarquía Del poder ejecutivo Es de Otro poder distinto Que Que no puede ser El poder de tres o cuatro personas Tiene que ser Ese poder increíble Y nuevo Y ese Invento De la edad media Que es Una 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 habitación Llena de trescientas personas ¿Por qué hay trescientas personas? ¿Cómo metemos en la cabeza Que ¿Por qué Metemos en una habitación Trescientas personas? ¿Por qué no metemos cinco o seis? Porque esas trescientas personas Tienen que tener cada uno Como decía Hamilton Atado a su situación local Cada uno tiene que tener Un interés distinto Y por eso se vota Y por eso hay tantas manos arriba Y tantas manos abajo Y por eso se discute entre ellos El parlamento En Hispanoamérica Es completamente falso No existe Ni en España tampoco No hay parlamento Es un show Es una caja de resonancia De las decisiones Que se toman Por los jerarcas Por los jefes de partido Y él simplemente Bueno pues ahí Se exponen los temas Para que las cámaras Para que la televisión Lo vea Para que la televisión Toma todo Para que la población Vea que se discuten cosas Pero Ni en una sola ocasión Lo que se diga En el parlamento En el falso parlamento Vale para que uno De los diputados Cambie de opinión Porque no tiene opinión Porque ya va con la Unión Predestinada Que es la de su partido Las decisiones Se toman Fuera del falso parlamento Y eso es lo que tenemos Que conseguir Dar a entender Que es que Ni siquiera Tenemos un parlamento Que es falso Que porque haya Una habitación Con 300 personas Eso no es un parlamento Es que Nada No terminamos Pero También El interés Particular Se convierte En razón Política En el parlamento Con la representación Esto Pues Lo decía Thomas Hobbes También El interés La razón Particular Siempre va A confrontar Con la razón Y el interés Particular De otro Entonces La mejor forma Y la más civilizada De atender Esta razón Este interés Particular Es convertirlo En razón Política Y entonces Esta razón Política Es la que Ha de poblar El parlamento Y la razón Política De la ciudadanía No de los partidos Porque es que Lo que dirimen En las partidocracias No tiene que ver Con la ciudadanía Tiene que ver Con sus propios intereses O con una parte De la ciudadanía Entonces Si va A favor De una parte Escriba En contra De otra Por eso Hay La mayor parte De las leyes Que se hacen Como churros En las partidocracias Una máquina De Como aquellas Vietnamitas De la De la propaganda De cuando Franco estaba vivo Me acuerdo Perfectamente Pues Así salen Las Las leyes Son leyes Ideológicas Que van siempre En contra De otro Y a favor No se sabe Muy bien De quién O de qué Entonces Bueno Pues Yo creo Que hasta aquí Hemos llegado No me Hubiera gustado Cerrar a mí Pero tenía eso En la cabeza Y lo tenía Y lo tenía Que soltar Así que Queridos amigos Ha sido un placer Compartir Vuestro Saber Y echar Este ratillo Tan bueno Y a pesar Y a pesar de que A pesar de que Llevamos Una horita Y veinte Más o menos Pues Tengo Seguiría Con ganas Así que Os emplazo Para la próxima Que daremos Una vuelta A ver qué pasa Con esta Iniciativa De López Obrador Que me ha parecido Muy interesante Daniel Y Haremos un seguimiento De De todos estos temas Así que nada Agradeceros Vuestra presencia Vuestro tiempo Daniel Héctor Muchísimas gracias A los dos Y también Muchísimas gracias A nuestros seguidores No olviden Si les ha gustado Poner el pulgarcito Hacia arriba Y si no se han suscrito Suscribirse A nuestro canal ¿Eh? Eh Tenemos Muchos números Que llenar todavía En cuanto a suscripciones Eh Así que nada más Les deseo Muy buenas noches A todos Muy buenas noches Gracias